que acaba por el Senado y que ahora pasa a la Cámara de Diputados y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Perdón, no lo puedo evitar. Paloma, yo sé que me paso de leer, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho de llamar las cosas por su nombre. Los ladrones, ladrones, los traidores, traidores, los enmascarados, enmascarados, los culeros, culeros, ya por lo menos lenguaje, claridad, ¿no? Perdón. Y la amnistía, a él no le toca la amnistía, devuelve el micrófono, camarada. Amnistía, no es medio, vamos por la amnistía, sí. Ya hay instrucciones de López Obrador a su ministra de Gobernación para que se prepare la nueva ley de amnistía para todos los presos políticos, sobre todo los maestros y los campesinos.